¡Hola! ¡Muy buenas! Estoy aquí con Gandhiator ¡Hola! ¡Muy buenas, chavales! Y con Duff2FIFA ¡Je! Pues vamos a hacer un reto dibujando jugadores de fútbol Vamos a coger un equipo de los que ha habido hasta ahora En el equipo de la semana, de los toti, de los toti, de los one to watch En general, un equipo de estos que ha habido del FIFA Y vamos a coger una carta Y vamos a buscar una foto en Google Y luego vamos a dibujar el jugador, pero no de la carta O sea, sí, es el jugador de la carta Pero vamos a intentar dibujar igual que la foto de Google Es un poco quizá lioso, pero creo que lo he dicho bien Y bueno, y si no se entiende Yo creo que según vayamos jugando se entenderá fácil, ¿verdad? Gandía y Duff2 ¡Lo van a ver! Es muy fácil Cogerá un jugador Gandía y entonces se lo dirá a Duff2 Y entre los dos, tienen que intentar dibujarlo de la mejor manera posible Para que yo lo acierte Y así luego al revés O sea, serán dos jugadores por vídeo Básicamente, yo lo que tendré que hacer ahora Es intentar acertar lo que me dibujen Que a saber cómo sale Sí, porque lo jodido está en que lo dibujamos entre los dos A la vez, o sea, y Gandía tiene unas nociones de dibujo perfectas Gandía se ve que tiene, iba para pintor El Picasso, el Picasso de mi casa, me llaman a mí Me cago en tu tía, Gandía Una vez dicho esto, si a alguien no le ha quedado muy claro Ya veréis, como en cuanto empecemos a jugar Se entenderá fácil Pero escúchame, aquí, ¿quién gana? Esto va por puntuaciones, ¿no? Ah, sí, eso, eso La puntuación, eso sí lo explicas tú, Duff2 Explica, explica Vale, la puntuación es, entre comillas, sencilla Digamos, máximo de 100 puntos Empezaremos con 100 puntos Lo primero que haremos será, de la imagen que uno de los dos ha elegido Pues tendremos que dibujar la silueta La persona que ha elegido la imagen dibujará la silueta en la parte izquierda Y la persona que no ha elegido la imagen dibujará la parte derecha Si la persona que está acertando, que en este caso será Juanlu en su canal ¿Qué jugador ha elegido? Serán 100 puntos A la primera 100 puntos Exacto Si no acertamos con la silueta, pues pasaremos a dibujar el color de piel del jugador Si acertamos con el color de piel, 80 puntos Si no lo acertamos, pasaremos a dibujarle la cara y el pelo Si lo acertamos con la cara y el pelo, 60 puntos Iremos restando de 20 en 20 Después de la cara y el pelo, pasaremos a dibujarle, a pintarle la camiseta al jugador Si lo acertamos con el color de la camiseta, serían 40 puntos Y en caso de no conseguirlo ya con el color de la camiseta Lo último que dibujaremos será la nacionalidad, que sea la banderita Si lo acertamos con la bandera, pues 20 puntitos Y decir que este vídeo, en verdad son O sea, es un vídeo que se divide en tres partes La primera parte es en mi canal La segunda parte será en el canal de Dabchu Y la tercera y definitiva en el canal de Gandía Así que tendréis en la descripción la segunda parte del vídeo Es obligatorio que veáis los tres vídeos para ver quién gana Merece la pena verlo, así que En cuanto terminéis este vídeo, ahí lo tenéis Vamos a empezar ¡Va, va, va! ¡Eh! ¡Una cosa! ¿Cuántos likes pedimos para este vídeo? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Mira, con 4.000 me conformo ¿Te conformas con 4.000? Pues queremos, ¿cuántos quieres Gandía? Yo quiero 4.500 mínimo Yo 4.501 4.500 un like Confiamos en vosotros Dale ya, vamos Ahora, esta foto que vamos a dibujar Este jugador lo he escogido yo Después, eh... Y dibujaremos el que haya escogido Dab Si queréis jugar vosotros en vuestras casas Tenéis que ir ahora al equipo de la semana 18 Venga, ya tengo el equipo de la semana listo aquí para verlo Me voy a poner hasta las gafas Así que empezar cuando queráis ¡Uf! ¡Madre mía! A ver, por aquí... Ya podéis empezar, Dab Vamos allá ¡Vamos, va! Hostia, es que es muy difícil Dios ¡Dios! ¡Pero Gandía, por favor! Si solo tienes que hacer una silueta No seas delicado Silueta... Me cago en la mar, Juanlu Lo que me hacéis a hacer Lo que me has hecho, o sea... ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Pero este que ratos! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Pero bueno! A ver, ¿en qué postura? Vale, está de lado Deduzco que está de lado Espera que encima con la risa es más difícil, ¿sabes? Joder Este es... A ver, acertarlo en el primer paso Es casi imposible Es casi imposible Pero ¿qué le pasa en el brazo? En el palibrazo ¿Qué es eso, tío? Puta, tío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uy! Que está mejor de lo que me esperaba, ¿vale? Vale, en teoría Ya debería... O sea, este es el primer paso, ¿no? Espérate, espérate Vale, no, así, así Vale, pues... ¿Qué? ¿Has visto algo aquí? Joder, dibujadela Con esa postura es imposible Sí, a ver, aquí... Aquí te tenéis que imaginar muchas cosas, ¿vale? Ah, vale, pues nada Primer paso, no lo sé Así que podéis empezar con la segunda fase si queréis Bueno, bueno, vaya cuello Tiene un cuello ahí, madre mía Vaya cuellaco, ¿sabes? Vale, voy a hacer... Ahora es la fase que me ha dejado el gandillo Que me ha dejado chunga, ¿sabes? La segunda fase La madre que te parió Ah, no, la segunda fase es el color, vale Fase es el color Bueno, a ver qué color cogemos A ver, este color sí que se parece, tío El de la realidad Vale, suficiente Este va bien ya, venga, va ¿Qué, Juanlu? ¿Qué ves? Puedo decir uno por ronda, ¿no? Sí Pues mira, voy a decir Que es... Como acierte, loco Montoya Siguiente puntuación, ¿no? Sí, la del color de... Supuestamente ahora con el color Tendrías que tener otra oportunidad O sea, la de Montoya hubiese sido Con la silueta Y ahora sería con el color, supuestamente Vale, bueno, va Pues la otra en el intento Pues ahora mi segunda oportunidad es Pues este es la caset No ¿No? No, va a ser que no Pues nada, va Tercera ronda Vale, estoy jodido ahora yo Porque me ha dejado la parte jodida a mí ¿Qué parte jodida? Pero, ¿qué hablas, tío? A ver, ahora, ¿qué tenemos que hacer en esta ronda? Ahora la cara ya La cara ya, vale, a ver Un momentín ¿Me entiendes, no? Porque te digo que me ha dejado la parte jodida Yo, yo, no, no, no sé ¿Qué he hecho? Maradios Así Hostia, loco Qué difícil Pero, a ver Ah, eso es la oreja Ya te ibas a quejar, ¿eh? Al que te sacara un ojo Digo, pero eso que ojo es Bueno, a ver Un poquillo más Los detalles de la oreja Pero, ¿cómo lo hace el talla? ¿No? ¿Sabes eso? Dibujale el pelo un poco, ¿no? Vale, vale El pelo que me encuentra aquí, ¿no? Claro Vale, vale Vale, a ver Madre mía Es que, o sea Es complicadísimo Madre mía Vale, ya sé quién es Ya sé quién es, creo ¿Qué dices ya? ¿Es en Zonzi? Sí, correcto Mira que tenía la duda, digo O sea, al principio dudaba entre en Zonzi y la casette Pero, ¿sabes qué pasa? Que luego he pensado Hostia, Gandías del Valencia Y va a poner Y va a poner a Montoya Pero digo Es que seguro que piensa que yo voy a pensar Entonces Pues nada Me llevo 60 puntos ¿Qué creéis? ¿Se parece o no se parece? Decidme en los comentarios Y quién Quién lo ha dibujado mejor su parte Yo creo que está claro Sobre todo Fijaos en la mano de Gandía Que es perfecta Decidme en los comentarios Por favor Quién tiene más madera de pintor ¿Sabes? De dibujante Perdonadme, sevillistas La verdad es que lo parió Pues ya tengo aquí abierto El equipo de la semana 15 Así que cuando queráis Podéis empezar a deleitar A los espectadores Como vuestros dibujos Vale, Gandía Empezamos desde aquí Vamos a ver Empezaremos Desde por aquí Yo creo Sí Venga, va ¿Pero qué le pasa? Pero esa A ver ¿Esa qué postura es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Los jugadores que salen en la postura más rara? ¿O cómo va esto? Parece recto Hostia Vale Acuérdate, acuérdate, Juanlu Del factor imaginación aquí Sobre todo Sobre todo De eso El factor imaginación Vale, la camiseta es hasta aquí Más o menos Cabrón Que larga la has hecho Me cago un dios Vale, tiene un brazo Un tanto Hostia, qué brazo ¿Quién hace esto? ¿Quién de esto lo puede hacer? Vale ¿Quién hace eso? Ay, nada Me he liado un poco Vale Vale, suficiente Vale ¿Qué tal? ¿Sabes quién es? Este es Tiao O sea No, pero ¿Quién ha dicho? ¿Quién has hecho en el cuello, tío? Gandia Claro, el cuello A ver si me vais a liar con el cuello ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está perfecto dibujado Vale, vale Está perfecto dibujado No, no es Tiao Juanlu Venga, va Por segunda ronda Vamos a poner el color de bico Yo creo que con la camiseta esa os habéis columpiado Eso habla con Gandia ¿Cómo? Eh, me estoy puteando a propósito, eh Que no, que no Que es esa, eh Lo estoy viendo yo y está bien Vale, yo creo que así Bueno Se entiende, ¿no? Sí Ah, vale, no, lo tengo, lo tengo, lo tengo Mira, 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 perfecto Vale, sí, mejor Sí, yo creo que sí Mmm, tengo que decir otro jugador, ¿no? Otro Otro jugador Está clarísimo, tío Si no la aciertas así Yo no me pienso ¿Cómo va a estar clarísimo? Este es Bernardeschi Nada ¿No? Nada Nada Vamos a por la cara Bernardeschi, ¿pero ese quién es? No sé ¿Bernardeschi? Vale, ahora la cara, ¿verdad? Sí Vale, a ver, qué piel color Ya que estoy lado esto también Bueno, espera Pero si se está haciendo el dedo en la oreja Pues eso es Una gran pista Ah, ya sé quién es, ya sé quién es Ya sé quién es, creo Hostia Hostia Negro, ¿es negro? Creo que sé quién es, creo, eh Lo he liado, que no he cambiado de ti Madre mía, tío Espérate, espérate, espérate Lía, lía, lía A ver, solucionar eso, por favor Debo ver el color, por favor Espérate, a ver si lo consigo hacer Ostras, pero espérate Que ahora la vas a liar también Espera, espera Antes de devolverle el color Tienes que hacer más luz alrededor Espérate Vale, ya está Arreglado Más o menos, va Creo que sé quién es Creo que sé quién es ¿En serio? Sí Pero si no he dibujado la cara aún Pero tengo la duda de la camiseta Porque es que esa camiseta ¿Qué pasa con esa camiseta? A ver Que no sé yo si ese pico lo lleva esa camiseta Pero bueno A ver, está así Madre mía, abres a qué boca es tú Es perfecta mi boca Tira, ¿qué es eso? No, por favor ¿Eso qué boca es? ¿Qué boca es esa? Cállate que me da risa y se me sale, coño Dios mío Joder, pero vosotros habéis ido a clase de dibujo, ¿eh? Pero ¿Qué coño es eso? Tío, tienes un problema grave Hermano ¿Qué? La cara, tío Bueno, yo lo imito, lo que hace ya está Tío, hago lo mismo que hace ya está, tío, arreglado Sí, su cara, eso sí Pero esto que es la nariz Madre mía, qué nariz Madre mía, sí, unas pupilas por aquí Tiene pelo Madre mía, qué cara, tío No tiene pelo, ¿no? ¿Qué? No tiene pelo, ¿no? Espera, 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 que hago con el pelo ahora Más o menos es así, ¿no? Es algo así Pero, ¿qué color es ese, tú? ¿Qué color es ese que está guiando, eh? ¿Será ese color, no? Si no, pues mira, se ha teñido ¿Puedo hacer eso, menos? Más o menos es algo así Tiene pelo, así Nos estáis pasando, tío A ver, lo digo ya, lo digo ya A ver si es el que creo Bueno, a ver, tengo que decir que al principio pensaba que era uno Pero ahora creo que es otro A ver Creo Que es Al principio pensaba que era Schneider Pero creo que es la cassette Es que ese pelo A mí me había liado con ese pelo Ese pelo que se lleva un casco A ver Ahora con lo que va Lo vas a adivinar seguro Camiseta Camiseta Venga Al igual es Hazard ese Pero y ese cuello Pero que ese cuello no es Ese cuello ¿Cómo que no? Bueno, la culpa sería parada En todo caso, eh La culpa mía ¿Por qué? Por el cuello No, porque el cuello Tú lo podías haber hecho de otra manera Hombre, no se parece ni nada, tío ¡Madre mía! Pues nada, que me llevo 40 puntos solo, ¿no? Porque lo acertan en el último paso Correcto 40 puntos Pues nada, he hecho un total de Pues 100 Fácil 100 puntos Pues lo dicho al principio Iros todos corriendo a la descripción A ver la segunda parte A ver quién gana Este reto de FIFA Painters Y confiamos en los 4.500 Un likes ¿Queréis decir algo antes de despedir el vídeo? Tengo que mejorar mucho En mis artes Este, este sí que es muy mal, eh O sea, este es fatal Sinceramente En los comentarios Poner que os ha parecido Hazard ¿Se parece a Hazard en algo? Es clavado No No, o sea En la camiseta El color El Zonzi estaba bien Lo reconozco Está bien Pero este Un desastre Es que Gandía ¿Qué le has hecho, tío? ¿Qué le has hecho, Gandía? Mi parte está perfecta Es que en el FIFA no me va bien El cabrón Madre mía Pues nada Nos vemos en el vídeo de ellos Suscribiros a sus canales Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!